Si así mismo es Jennifer, ahora nos encontramos en la zona de Fernando de la Mora, sobre las calles Fulgencio, Llegros y la otra calle, no recordamos el nombre, pero estamos, Fernando de la Mora específicamente, en donde quedó uno de los vehículos en el que supuestamente iban los tres, los tres delincuentes que intentaron robar dinero en efectivo en la zona de Asunción. Pero el intento de robo habría ocurrido supuestamente en una casa de cambio, o sea, tras la salida de una de las personas que retiraba su dinero, y estas personas aparentemente tenían información de que la persona que quitaba el dinero, bueno, portaba en sí un monto considerable, por lo cual intentaron ellos sustraerle ese monto en efectivo, pero la persona, la víctima en este caso, contaba con un arma de fuego, por lo que respondió, respondió básicamente a los delincuentes, eran tres personas que intentaron robarle. Esta persona, que todavía no tenemos identificado el nombre, había, le había, había dado, había logrado disparar a uno de los delincuentes que finalmente toman un vehículo blanco y huyen de Asunción de la zona de Guido Hispano y Mariscal López hacia Fernando de la Mora, y este vehículo abordó que vemos en pantalla, es un vehículo que estaba trasladándose por una de las calles aquí por sobre Fulgencio Llegros, básicamente, y tuvo la mala suerte de topetarse con los delincuentes que iban en un vehículo, este vehículo blanco en el que se movilizaban los delincuentes, chocó contra el vehículo, abordó que era una familia, o sea, una señora con su hijo que iban en el vehículo y, bueno, ellos fueron embestidos por el automóvil blanco en el que iban los delincuentes, repetimos, y embistió contra ellos durante la huida. Cuando se da este accidente aquí, en esta calle, en esta intersección, Policarpo Cañete y Fulgencio Llegros, específicamente la ubicación, se baja otra persona de otro vehículo viendo el accidente, pensando que era un accidente común y corriente, y ahí se bajan los dos de los delincuentes con arma de fuego, y ellos se alzan con otro vehículo de una persona que intentó socorrerles, ¿verdad? Que intentó ayudar, que intentó involucrarse en el accidente, pensando que era un accidente común, ¿verdad? Y ahí fue que queda una de las personas, uno de los delincuentes abatidos, ya tirados acá en la calle, porque ya estaban sin signos de vida, y ellos se dan escapatoria hacia la zona de Villaliza, según nos comentaban los agentes de intervinientes. ¿Dónde? En Villaliza, hacia la zona de Arroyo Seco, donde está la comisaría de Arroyo Seco, se habría quedado el otro vehículo que tomaron los malvivientes aquí de la zona, de un transeúnte, de una persona común, de un conductor común aquí que iba transitando por la zona. No lograban en este sentido su cometido, no lograban llevarse el efectivo de la zona de Marijas López, y la víctima, en este caso, la que fue interceptada en Asunción, a quien querían robar el dinero, aparentemente ya está en emergencias médicas. Según nos comentaban los intervinientes también, el estado de esta persona, él no sufrió heridas de gravedad, aparentemente él está bien, pero todavía tampoco tenemos toda la información, porque eso corresponde ya a la jurisdicción, la comisaría 11 de Asunción, pero ya agentes de criminalística están acá en la zona, se están levantando todas las evidencias, en el vehículo se encontró una gran cantidad de municiones en este vehículo blanco, y estamos también aguardando a que llegue el fiscal de Asunción para hacer todo el procedimiento que hace al levantamiento del cuerpo y demás. Tres delincuentes eran entonces, Sergio, los que intentaron asaltar a este hombre en la zona de Villamorra, uno de ellos murió, quedó en este vehículo blanco, y los otros dos estarían en la zona de Arroyo Seco, ¿es así? Sí, así mismo, Jennifer, así mismo, tal cual, tres personas, tres delincuentes, uno de ellos abatido que quedó aquí en Fernando de la Mora, en Policarpo Cañete, y Fulgencio Llegros, que es la calle donde está este vehículo, en el que ellos iban conduciendo, y finalmente ellos se van hacia esa zona, hacia la zona de Arroyo Seco, que ya correspondería a Villa Elisa, y allí fue donde abandonaron el vehículo que robaron de un conductor que intentó ayudar aquí en el accidente, eso fue lo que pasó. Comprendemos, gracias, Sergio Resquín, estos delincuentes estarían rondando todavía, entonces, por el departamento central, ya las fuerzas de seguridad en alerta ante esto que ocurría hace algunos minutos nada más, en zona de Villamorra. Estas imágenes que vemos son de Fernando de la Mora, porque los delincuentes en su vida intentaron también encontrar una salida, chocaron por el vehículo rojo que veíamos, finalmente abandonan el cuerpo de uno de ellos en ese lugar, y siguen con su escapatoria hacia zona de Villa Elisa. ¡Gracias!